en la parte inferior izquierda tenemos al jugador de color amarillo onda con los protos y en la parte superior derecha con los terran de color rojo tenemos a tortugaville tortugaville lo vimos en el match anterior antes de que fuera grizzly si estuvo bastante bastante interesante su match creo que fue un match muy muy entretenido le dio bastante pelea dark o name si sabemos que que era un poquito complicado lo de dark o name porque estaba pues obviamente son ligas completamente diferentes pero le dio batalla le dio a run for his money y eso es muy importante no onda es el jugador que no se pudo presentar para el first match si tuvo un problema de conexión entonces perdió esa fue enviada directamente al user's bracket al usuario más pero este pues ya está aquí va a estar bastante interesante lo que podamos ver eso ya es un nivel más más similar automáticamente por cómo es la habilidad hay un emparejamiento en automático de este tipo de ligas es correcto y eso es la parte interesante que vamos a ver bastante estándar por parte de los dos ahí viene el scout de del el siv y por parte acá de de onda pues también muy estándar tenemos el la cibernetic core todo muy muy tranquilo al parecer nada nada fuera de lo común no hay proxys no hay ninguna de las dos partes por aquí estaba queriendo queriendo bloquear un poco tarde ese alon con pylon pero pero logra cancelar es el la construcción de la expansión natural entonces creo que ese prox a pesar de que no fue un pylon para detenerle ya ya lo detuvo un pequeño momento ahí el reaper logró logró cazar ese ese prox y parece que va en camino ese siv y termina de hacer su scout y el reaper va a llegar en cualquier momento pero ya hay un stalker en producción y con cronobus entonces ese reaper no va a ser mucho más que escotear lo que ya escoteó el siv y creo que el reaper a lo mejor pierde un poquito ahí de 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 punch de punch exactamente precisamente por por esa falta de digo el reaper tuvo que escotear en este momento va a ser un segundo scout pero me parece como muy lógico en este momento tratar de ser un scout sobre todo va a haber diferentes ese pylon ahí que no brinda nada de información no hay mucho que agregar acá y va a ser rodeado en este momento ese reaper muy probablemente ya lo perdamos y ahí lo tienen ya está no hay kb8 no hay acciones la acababa de usar entonces este por ahí perdió y obviamente onda muy inteligentemente esperando a que se vaya el reaper que pierde ese reaper y empieza a hacer una nueva tecnología y está el concilio que púscular para más suerte dos estalques se van a quedar ahí en el canal no tiene la fuerza suficiente para ser un push y aquí todavía un poco conservador teniendo un búnker para defender cualquier ataque temprano cuatro marines ya dentro del búnker así es y el word gate ya va a estar terminada la tecnología toda la consola ya ha terminado y también se termina de construir el orbital comando significa que ambos van por una por un mid game están apuntando no veo agresiones temprano por ninguno de los dos en este momento onda ya con el control de la torre se al naga es verdad me están esperando esa médica una tercera se van a unir al grupo está va a salir prácticamente al mismo tiempo que igual time por parte del jugador terra en las maravillas amarillas vaya el word de ahí que la sube y vamos a ver tal vez un drop que que no hay nada que lo puede escotear hasta el momento sólo va a ser la la uy qué buen posicionamiento de pylon ahí justamente lo que estaba diciendo aquí ya si tiene una reacción onda correcta puede evitar ese drop si este creo que va a ser muy interesante ver ese drop ya se está moviendo la media por la parte de abajo los stalkers están un poco fuera de posición y la médica está a punto de ingresar a a terreno ya el bus está a punto de ya está disponible ese bus los stalkers están completamente fuera de posición y lo único que va a tener que hacer aquí va a ser un recall porque están a punto de dropear a su main así es si los stalkers seguimos los stalkers y bueno está deteniendo por ahí un poquito pero los stalkers es lo que no podemos perder de vista en este momento donde están los stalkers ya está el with the mind drop y ahora sí esto va a estar bastante peligroso va a haber agresión bastante agresión por parte del protos 8 y 11 creo que olvidó onda que tiene el rico en este momento ya con dos sea los que no van a hacer absolutamente nada y decidió dejar una una vida no quedó una vida no hay verdad no le está no sé si le está viendo o ya tiene la tecnología de ya al al parecer no creo que no lo está viendo y eso podría ser un golpe bastante fuerte estamos a una y todos de su sala noche uy solamente a uno tan grande pero aún así creo que se pudo haber evitado así está esperando el observer creo que no no se dio cuenta de que fue la primera widow main que se disparó así es calculó muy bien y ese y ese drop se va a quedar ahí tal vez para volver a intentar un segundo ataque el combat shield a 5 segundos de terminar no veo mucha fuerza por parte de onda y creo que sobre todo está dudando un poco también atacar creo que tiene una fuerza bastante bastante considerable el steamper está a punto de terminar debería de avanzar para tratar de detener un poco mejor ese ataque ya es tener una posición defensiva un poco más agresiva esa médica creo que no es lo suficiente para tanto tanto vallo vemos que hay ya dos en producción tres marines y comienza la investigación del concursor chill si me preocupa un poco la posición de onda en este momento no hay nada de splash damage si es un ejército fuerte pero no es un ejército que le pueda hacer frente a lo que podría ser el final de este protos que es el steam pack el steam pack está disponible y pues va a caer todo lo que lo que está en la fuerza protos sin ningún problema si no no puede haber modo de que esa competición de celo pueda hacer algo fuerte aquí en este momento se va por el ataque ese prisma haciendo world scene muy pésimo pésimo tres por parte de tortuga vil si definitivamente esa pared de marines no va a pasar por ninguna parte se está entregando completamente fue a una batalla sin blink y vemos el drop de la mente ahí está dos widow mine que están entrando una vez más seis más de daño y las vuelve a retirar no hay mucho que se puede hacer no tiene ningún tipo de jarras en este momento en casa y no le está sirviendo absolutamente nada a todo lo que está haciendo onda en este momento está siendo superado completamente si está tres bases si empezó a minar desde muchísimo antes y aún así no está haciendo una composición correcta completamente de acuerdo vemos que tiene una fuerza bastante bastante poderosa ahorita el jugador terra el bling ya terminó por parte del jugador protos pero creo que fue demasiado tarde se apresuró mucho hacer ese ataque tal vez con ese bling hubiera sido un poco diferente ese observing ya estaba bien entonces pudo haber brincado directamente a la a la main hacer un poco de daño en tecnología si definitivamente este push por parte de del jugador terran va a ser bastante bastante fuerte creo que este no hay mucho que pueda hacer aquí ya el jugador protos está muy 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 fuera de nivel llegan esos archons directamente a derretirse a tanto marine con steam los archons se van se van se va absolutamente todo el ejército y se canta el gil protu gabil se lleva el primer man así es y y por parte de de onda pero todavía él tuvo es la fuerza en en ejército desde el principio entonces sí y sobre todo lo estimó mucho a su rival sí creo que hicieron bastante daño esas guido man fue un daño excesivo el que el que le ocasionaron y pues a fin de cuentas creo que fue lo que lo que castigó a onda en poder brincar de tecnología creo que lo que necesitaba una tecnología mucho más arriba tal vez este no sé si unos colosos hubieran sido suficiente ahí creo que era una mejor tecnología para investigar así es no fue por nada de splash damage y tú sabes que el terran bayo si no te das prisa te castiga rápido no creo que hasta un instructor solo uno hubiera sido más que suficiente porque tenía fuerza tenía la fuerza bling de los stalkers tenía dos archons que son muy fuertes sobre todo por el splash que hacen contra éxito bayo así es y pues vamos a ver ahorita los marcadores este va a estar bastante interesante lo que vamos a ver vemos que dorgan name logró 2-0 contra tortugabil que es quien está jugando en este momento tortugabil lleva un punto ya hasta hasta el momento onda apenas va el primer match entonces todavía esto lo puede lo puede rescatar el jugador por otro si no está afuera recordemos que ya empezamos con las fases de best of three pero definitivamente necesita onda ponerse más más activo sobre todo en su minimapa esas with a mind fueron un castigo terrible para él y trabajar en su splash dama ya que fue un rush bastante bastante lento el que hizo de stalkers con 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 cealots el muy flojito no eran charlots todavía así es y no había estado tampoco pero empecemos con onda de nuestro lado superior derecho de la pantalla les presentamos al jugador por otros de color naranja y de la parte inferior izquierda con los sb rojos y ese command center tenemos a tortugabil muy bien y empezamos este nuevo match ya se conocen un poco mejor los jugadores ya ya saben a qué están apuntando creo que podríamos ver un match completamente diferente en este momento si creo que onda no se va no creo que haya vaya a cometer los mismos errores que cometió en el match anterior le faltó mucho escado del jugador protos ya tenía ese observer y aunque inteligentemente por parte de tortugabil usando with a mind forzó ese observer a tenerlo en casa pero creo que tenía la suficiente producción para sacar dos observers entonces si creo que era suficiente en ese momento está en estos momentos haciendo un poquito de presión ahí el jugador protos pero en casa está todo muy muy estándar por parte de ambos jugadores también por parte del jugador uterran ese único que está haciendo ahí ese proof puede hacer perder la vida y ni siquiera va a retrasar la expansión natural porque normalmente el timing es acabando la barraca entonces creo que fue un poco desperdiciado creo que el objetivo más que nada era hacer verificar que no hubiera ningún proxy bar ver que no vaya por una fábrica súper temprano ningún early push por parte de algo mecánico y que no tome dos gases preparándose para un push de de helions ahí está ahora sí cayendo la segunda por parte de los terran y el scout de terran va en camino el gas ya va por su segundo gas el jugador protos y va apenas tomar su segunda y lo va a poder ver sí ya estás siendo descauteada la segunda base por parte del jugador protos y pues todo muy muy estándar también en casa por parte de terran va por reactor inteligente tal vez si vaya a ir por fábrica y hacer el el switcheroo para que salgan los helions hemos visto que está muy común en la de hacer jarras con helions en cualquier macho así es por ahí ese reaper buscando todos los posibles espacios donde haya un proxy pero si no hay el riesgo de que se castigue al jugador terran por esa segunda tan rápida pero ahí está va a ir por dos marines dos marines bastante bastante safe la factory se empieza a practicar y ahora sí vemos un una una robotic facility muchísimo más rápida muy probablemente veamos una robot bay esperemos verla ese stalker ya esperando que llegue el reaper el reaper creo que no podría creo que ahora sí creo debería de comprometerse ese scout sí muy probablemente ahí ya está haciendo la cambio de factory con reactor esto que estamos viendo también ya un starport misma tecnología tal vez no estamos viendo esta vez helions helions bastante fuerte bastante castigador por parte del jugador del jugador terran pero ahí está la robot bay muy probablemente sea la respuesta correcta esta vez la robot bay exactamente me gustaría ver un un drop de colosos no nos ha tocado verlo en esta liga y creo que sería muy fuerte sobre todo porque no creo que tortuga vil espere un ataque aéreo en estos momentos hasta el momento no ha hecho nada de defensa aérea los colosos son bastante fuertes y con el prisma pues no necesitan tanto esa esa upgrade lo puedes hacer desde muy lejos creo que fue un poco lento esa esa construcción ahí viene y en este momento está siendo escauteada disruptores no lo que esperábamos pero no es una mala composición aunque no sabe es muy probable que de ahí salga un coloso o un si ya vio que había robot bay y viene el castigo fuerte por parte de del jugador terran y este en este momento estamos viendo buen pool por parte del jugador pero es lo que piden los helions los helions piden ese enfilamiento por suerte solamente perdió tres y en este momento te perden los dos helions pero no perdamos de vista que que viene en cualquier momento esa widow mine este ya la está preparando esa esas widow mine en casa para hacer mucho castigo aquí tiene solamente dos creo que me gustaría ver que se llevaba las cuatro tiene todo ese potencial para hacer más ruedas tal vez dejar dos en la natural y dos en la main así es y los stalkers por ahí este van a ser un poquito de presión muy probablemente dan un poquito de presión está un doble drop está cayendo un drop por parte esos ese disruptor está tratando de hacer un poco de daño si lo va a lograr uy solamente se llevan una widow mine y ahí viene el segundo drop muy probablemente un poco más fuerte ya que va a ir a la línea de mineral no se quiere arreglar arriesgar para nada el jugador onda en perder esa esa prisma con un una unidad tan valiosa en este momento pero va a seguir a la va a seguir a la a la médica ya la no se pueden igualar aunque lo único que puede hacer ahorita en este momento anda con su prisma es no perderle uy ahí viene un drop por parte de el jugador terran y va a conectar esta vez lo conecta también nueve widow mines están cayendo bastante bastante doloroso y esa esa medivac se va a ir sin absolutamente nada ahí tenemos otra vez presión por parte de ambos lados dos disruptores esta vez este disruptor va a conectar con el ejército buena conexión por parte del jugador y las widow mines de aquel lado están esperando a ver qué puede pasar ese disruptor va a hacer presión otra vez va a seguir haciendo presión no tiene shot de ese disruptor si la tiene buena visión de esa de esa widow mine y se está llevando otros dos esta vez cuando está haciendo uy bastante bastante buena presión por parte otras dos widow mine conectando uy nueve eso es eso es precisamente el daño que está buscando el jugador terran si si está haciendo presión el jugador terran digo el jugador protos pero el jugador terran está siendo efectivo en su jarra sobre todo porque está castigando la bolsa del jugador del jugador protos pero el jugador protos en este momento no tiene mucha necesidad de hacer mucho mucho ejército está haciendo las unidades válidas esos dos disruptores han salvado muchos muchos juegos y en este momento están están haciendo lo propio el jugador terran vio el colosan automáticamente sacó vikingos así es pero esos stalkers son muy buen antiaéreo para ese tipo de ataques y va a baitear ese vikingo excelente muy buena presión por parte del jugador esperando una vez más las widow mine que están cargando uy lo saca antes de tiempo ese disruptor creo que le dio un poquito de miedo que fuera snipeado lo rescato muy bien y ahora tal vez venga un poco de presión por parte del jugador terran ok otro widow mine drop hemos visto que creo que tortuga vil lo tiene bastante perfeccionado si no ha hecho absolutamente nada para detenerlo se sigue llevando ese daño ahora son 7 creo que lleva ya entre 28 30 28 28 es si vi los que los que ha perdido ahí esta vez se van a ir no lo va a permitir pero esas widow mines están pagadas y de sobra de 10 widow mines hicieron el trabajo 2 widow mines hicieron el trabajo de 10 fue bastante el daño y esta vez el jugador terran tiene un ejército de que preocuparse correcto lo cual creo que beneficia más que sean solo mines pero 2 colosos por parte de la fuerza de del jugador onda 4 médicas esos winomans van a jugar un papel bastante importante hasta ser Steven el lugar correcto por parte del ejército vaya retroceder y dejar que los winomans se encarguen de la mayoría de la parte del ejército si ahí vemos a los dos ejércitos moviéndose respectivamente ok uy Snipe se fue esa prisma creo que era lo único creo que era lo único que mantenía onda en esta pelea y simplemente pues es otra historia ya la que se va a contar en este momento si hay suficiente si hay buen splash damage esta vez sin embargo esos disruptores eran el factor x para superar esa fuerza tan preocupante que tiene el jugador terran en este momento vimos aquí un error muy muy perdió las winomans perdió 6 winomans en ese momento el jugador terran pero el splash damage es bastante bastante fuerte sin embargo 2 colosos pueden hacer mucha frente y sobre todo hay stalkers no hay sealots me preocupa un poco porque aparte de todo no tiene desarrollo del así es no hay ni con que frenar eso vemos que ya hay un disruptor por parte de la base de la base del protos así es y terran pues acaba de brincar una tercera base no ha terminado esa base el jugador protos y este se está metiendo en serios problemas en este momento muy buena presión para llevarse esas winomans y creo que es el momento correcto del jugador protos de ir a hacer presión ok vemos que ya está el el primer disruptor dentro de una el primer disruptor dentro de una de una prisma pero está haciendo muy mucho daño el jugador terran en este momento no ha visto esa prisma le va a dar causar le puede causar bastantes problemas y este solamente necesito un shot bueno uy expuso toda la atención del mundo excelente buena respuesta por el parte del jugador terran excelente respuesta por parte del jugador terran y el jugador protos pues consigue lo que lo que estaba buscando que era rescatar un poco a su a su base buen split uy se va a encontrar esas dos uy que castigo tan grande el que le acabamos el que le acaban de hacer al jugador terran pero no creo que se deba de confiar es demasiado ejército el que está ahí y esos stalkers están sin nada de soporte un va a venir esta vez se está equivocando una vez más está regalando otro disruptor y toda la ventaja que tenía el jugador protos la acaba de regalar yendo por una presión tan 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 separada separó completamente a su ejército esos disruptores no han conectado absolutamente nada donde pueda ser un 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 buen jarras tortugabil ha prestado demasiada atención en todo su ejército en todo momento y vemos que esta tercera está completamente desprotegida no hay unidades que puedan salvarlo en ese momento hay un poco un grupo de stalkers pero no creo que van a ser suficientes dos disruptores ya uno en camino entonces creo que los disruptores serían lo único que podría salvar este juego pero hemos visto que el jugador onda no lo tiene al 100% perfeccionado vemos un ataque y ahí está GG tortugabil se lleva a su segundo punto y el pase al final match es correcto final match se está llevando ya un final match aquí tristemente onda acaba de ser descalificado tuvo muy buenos momentos no escogió mala tecnología hizo muy buena presión pero normalmente esas prismas van a la al área de mineral a la zona de mineral a castigar esa zona creo que este se vio un poquito lento por ahí eh onda pero no estuvo mal la idea la ejecución un poco tardía si tuvo otro buen momento cuando es regaló todas sus todas sus guido main el jugador tortugabil y aún así exactamente regaló todas sus guido main eh se puso las pilas onda y eh pues al ver otro disruptor automáticamente salió de ahí tortugabil y hizo lo inteligente al ir a cazar esas esas medivacs se llevó dos y inmediatamente perdió toda la ventaja esas dos medivacs se fueron bastante castigadas todas las medivacs iban ya golpeadas pero pero creo que debió de haber regresado a base y empezar a saturar esa tercera no ir a a provocar otra vez lo peor que puedes hacer es ir a presionar al terreno en su terreno sobre todo porque no tenía un control completo por parte de como ya lo mencionaste los disruptores los disruptores o evitan el acercamiento en masa del ejército de enemigo o van a castigar el income de tu rival y no pudo ser ninguno de estos dos por x o y razón y creo que la pérdida dos veces de dos prismas con disruptores adentro fue lo que causó el daño tanto en la moral del jugador tanto como en el daño en su coste eficiente del ejército si este no tenía tenía buen splash damage tal vez me hubiera gustado ver un tercer coloso para para refregar un poquito más al jugador y le faltaron por ahí también unos cuantos salots para frenar tanto tanto marauders eran demasiados marauders los que estaban castigando al ejército y los stalkers pues no son el mejor counter contra esos marauders si no y eso es creo que el marauder es el el counter se fue creado para frenar a los charlots está prácticamente ya evolucionado con su así es con su con concept shield es una opción bastante bastante buena y también sirve mucho para castigarlo a los stalkers son desblindado contra blindado entonces están prácticamente igualados pero cuando están con steam y con el con concept shield son el apoyo perfecto para que los marines con ese dps tan enorme que tienen vayan y castigan así es este pues bueno acabamos de terminar el fight el losers match en media hora regresamos con el ultimo match de la noche final match